Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito, dando brinquitos Tú debes buscar con quién brincarás Aunque si es tú solito, tú puedes brincar Para abajo, para abajo Giras y giras siempre para abajo Más abajo, más abajo Si ya estás listo podemos comenzar Más para adelante, más un poco más Más para adelante y luego vas para atrás Ahora para el lado, para el otro ya Das un brinco alto y puedes empezar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pego un brinco y a un, dos, tres Yo soy una ranita que si me ponen musiquita Me pongo a bailar y a gozar Con mucho ritmo y sabor, más o menos así Yo tengo una ranita que si oye musiquita Ella baila meñando suavecito en la colita Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza a medio alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pego un brinco y a un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pego un brinco y a un, dos, tres Vas para adelante, vas un poco más Vas para adelante y luego vas para atrás Ahora para el lado, para el otro ya Das un brinco alto y puedes empezar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito dando brinquitos Tú debes buscar con quién brincarás Aunque si es tú solito tú puedes brincar Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita que se empieza a menear Cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza a medio alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Dando vueltas ella empieza a cantar Dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas ella empieza a cantar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito dando brinquitos Tú debes buscar con quién brincarás Aunque si es tú solito tú puedes brincar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito dando brinquitos Tú debes buscar con quién brincarás Aunque si es tú solito tú puedes brincar Yo tengo una ranita que se empieza a menear Cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza a medio alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega, brinca y a un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega, brinca y a un, dos, tres